Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad Si, para la ciudad Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad Si, de felicidad Piensa remediar la situación Del hogar que es toda su ilusión Si, y alegres El jibarito va pensando así Diciendo así Cantando así por el camino Si rendo yo la carga mi Dios querido Trae a mi viejita voy a comprar Y alegre También su yegua va Al presentir Que su cantar Es todo un himno de alegría En esto les sorprende la luz del día Y llegan al mercado de la ciudad Pasa la mañana entera Sin que nadie pueda Su carga comprar Ay, su carga comprar Todo, todo está desierto El pueblo está muerto De necesidad Ay, de necesidad Se oye este lamento Por doquier En mi desdichada Por ingencia Y triste Y triste El jibarito va Pensando así Diciendo así Llorando así Por el camino Que será de Borinque Que será de Borinque Mi Dios querido Que será de mis hijos Y de mi hogar Borinque La tierra de heredé La que al cantar El gran Gautier Llamó la perla De los mares Ahora que tú te mueres Con mis pesares Déjame que te cante Yo también Yo también De los mares Que será de Borinque Eso es el mar elite ün